La carretera de Shimanami Kaido atraviesa algunos de los más espectaculares paisajes de Japón. Es además una ruta ciclista que atrae ciclistas de todo el mundo. Cada año, más de 300.000 personas vienen a montar sus bicicletas en la ruta de Shimanami Kaido. Los 70 kilómetros de camino atraviesan el mar interior de Seto, pasando por seis islas y conectando las prefecturas de Hiroshima y Ejime. La mayoría de los ciclistas comienzan su recorrido en Onomichi, en la prefectura de Hiroshima. Onomichi, un antiguo puerto, ofrece todo lo que el cicloturista necesita. Desde hoteles, hasta bicicletas de alquiler y talleres de mantenimiento para estos vehículos. Empezamos tomando el ferry hacia la isla de Mokaishima, el inicio de la ruta ciclista propiamente dicha. La ruta de Shimanami Kaido es adecuada incluso para los principiantes y transcurre casi siempre por la costa, con increíbles vistas al mar. Es difícil perderse. Basta seguir la línea azul para saber que estamos en la ruta. A lo largo del camino hay alrededor de 140 descansos para ciclistas, lugares donde es posible tomar prestadas herramientas o simplemente hacer una pausa. Los seis puentes que conectan las islas son lo mejor de la ruta. Existen muy pocos lugares en los que se puede viajar de esta manera, cruzando sobre el mar en bicicleta. Este puente nos llevó a la isla de Ikuchijima. Además de su nostálgica calle comercial, con edificaciones de estilo antiguo, esta isla es famosa por ser el primer productor de limones de Japón. Los agricultores de la zona no usan fertilizantes artificiales, ni productos químicos, y esa diferencia se nota. Sus limones despiden una fragancia única. En la isla de Omishima, en el punto medio de Shimanamikaido, se encuentra el antiguo santuario de Oyamatsumi. Su famoso árbol de alcanfor lleva aquí nada más ni nada menos que 2.600 años. Como final perfecto para un largo día en bicicleta, tendremos una cena con mariscos recién capturados en el mar interior de Seto. Uno de los caladeros más fértiles de Japón. Y nada podría ser más relajante que esta pacífica vista desde la playa. El área alrededor del mar interior de Seto floreció debido al comercio entre Kioto y Nara y China continental. Este fue un importante centro de intercambio internacional durante más de 1.500 años y aún hoy alberga la industria de construcción naval más grande de Japón. Llegamos a Oshima, la última isla en Shimanamikaido, donde escalamos el monte Kiro. Con 4 kilómetros, el ascenso es duro y además su inclinación de 8 grados nos deja extenuados. Pero todo compensa, pues al llegar a la cima la vista es asombrosa. Al volver la vista atrás, hacia las islas, la ruta de Shimanamikaido y sus puentes se extienden en la distancia. Después llegamos al puente Kurushima Kaikyo y nos acercamos al final de nuestra ruta. Este es el más grande de todos los puentes de la ruta de Shimanamikaido. Es tan alto que desde allí podemos ver las montañas de Shikoku, más allá de las islas del mar interior. Y llegamos al final del camino, Imabari, en la prefectura de Ejime. Un gran atractivo de Shimanamikaido es que nos permite ir a nuestro propio ritmo y disfrutar de verdad de estas hermosas islas.